El nombre de Valerí Miles y del mío propio, darle las gracias a la Casa América de Cataluña por acoger esta presentación, acabamos de volver de Bogotá justamente en partir de esos actos para presentar este nuevo número de granta y también darle las gracias a Lair Salvat por todas las cosas que ha hecho por nosotros en términos de comunicación y de promoción del número y por supuesto que el orden no es un orden de prelación, desde luego es a Santiago Rocayolo y a Juan Gabriel Vázquez por acompañarnos, ellos nos han publicado en granta en números anteriores y nos da mucho gusto y especial satisfacción que estén con nosotros acompañándonos. Antes de comenzar a comentarles algunas cosas respecto del número, quisiera leerles un poema, no es mío, es de Álvaro Mutis, poeta colombiano y que además tuve el privilegio de entrar en una relación de amistad en los años en los que viví en México. Me voy a permitir leerlos en forma muy breve porque dará una idea de lo que hemos pretendido hacer en el número, al menos en uno de sus aspectos. Se llama Batallas Hubo 1. Casi al amanecer, el mar morado, llanto de las adormideras, roca viva, pasto a las luces del alba, triste sábana que recoge entre asombros la mugre del mundo. Casi al amanecer, en playas de pizarra y agudos caracoles y cortantes corolas, Batallas Hubo, grandes guerras mudas dejaron sus huellas. 3. Se trataba, por fin, del amor y sus siguientes hojas, nada nuevo. Batallas Hubo a orillas del mar que rebota ciego y desordenado, como un reptil preso en los cristales del alba, cenizas del amor en los altares del mundo, nada nuevo. 2. De nada vale esforzarse en tan viejas hazañas, ni alzar el gozo hasta las más altas cimas de la ola, ni vigilar los signos que anuncian la muda invasión, nocturna y sideral, que reina sobre las extensiones. De nada vale. Todo torna a su sitio usado y pobre, y un silencio juicioso se extiende, polvoso y denso, sobre cada cosa, sobre cada impulso que viene a morir contra la cerrada coraza de los días. Las tempestades vencidas, los agitados viajes, sólo al olvido acuden en su hastiado dominio, se precipitan y preparan nuevas incursiones contra la vieja piel del hombre que espera su fin como pastor de piedra ingenua y aguas ciegas. 3. Y hay también el tiempo que rueda interminable, persistente, usando y cambiando, como piedra que cae o carreta que se desboca, el tiempo, muchacha, que te esconde en su pecho, con tus manos seguras y tu melena de legionaria, y algo de tu piel que permanece, el tiempo, en fin, con sus armas ocultas, nada nuevo. 4. Este número de grantas se llama justamente Colombia y sus armas ocultas, y que el título tiene una lectura triple. Primero, el obvio, de las armas ocultas de la literatura, más importantes que las otras, o por lo menos más importantes para nosotros. Un segundo, uno segundo, que tiene que ver justamente con los escritores que hemos decidido incluir en este número, que son escritores menos conocidos de la literatura colombiana, no tanto como los que suelen, digamos, primar en los periódicos, en las editoriales en España, y nos interesamos sobre todo recoger escritores de varias generaciones. Hay escritores, el más mayor de todos, es Nicolás Suezcún, de 1936, y el más joven me parece que debe ser Juan David Correa, de 1977 o 78, o si no, incluso Paula Gaviria, que también tiene aproximadamente esa edad. Y luego, por otro lado, el título, que también es una suerte, digamos, como de guiño, de secreto, que tiene que ver justamente con este poema de Álvaro Mutis, en el sentido de que lo que verdaderamente importa, y las armas ocultas del tiempo, son las que les van dando, digamos, el aspecto cambiante, el rostro cambiante a la literatura. Bueno, quizás simplemente podría añadir dos cosas. Quizás ha sorprendido, después del número que hicimos de los jóvenes narradores, que ha sorprendido que hemos vuelto a un estilo, bueno, un número normal, que en todos los números de Granta lo que pretendemos hacer es crear un espacio, un diálogo entre el mundo anglo y el mundo en español. Pero esto es lo que hemos pretendido hacer desde el principio del proyecto, pero ahora el proyecto está creciendo mucho y estamos empezando a conectarnos mucho con el resto del mundo. Es decir, estuvimos hace poco en Londres la primera escena internacional de la revista en Granta con editores, nuevos proyectos de Granta en otros idiomas, en China, Noruega, Suecia, Italia, Brasil, en Bulgaria también, con un editor que Ilya Trovianov, un gran escritor. Así que donde empezó como un diálogo entre dos idiomas, en realidad ahora está empezando a ser una conversación. con lo cual para nosotros nos da mucho gusto que en este número hemos podido, por ejemplo, publicar un cuento de Alice Munro, que es un cuento inédito en inglés todavía, con lo cual en realidad es una primicia mundial que tenemos este cuento de Ilya cedido aquí. y también parte del orgullo de nuestra parte, y con perdón, pero es tener autores como, trabajar con autores como Juan Gabriel y con Santiago que hemos publicado en números anteriores, pre-premios y pre-reconocimientos. Y para nosotros, para Granta, es un proyecto que pretende hacer eso también, llamar la atención sobre talento, sobre autores que consideramos que han pasado un poco demasiado desapercibido o quizás están empezando. Consideramos que es absolutamente imprescindible tener esto porque es una forma de cultivar una conversación no solo en el idioma, sino que también con el resto del mundo. Entonces, dentro de este contexto, lo que quisimos hacer con este número era realmente mirar un poco el panorama de la literatura colombiana, quizás como con autores menos conocidos en el exterior, algunos conocidos en Colombia, pero otros menos conocidos fuera de Colombia. Entonces, uno de los casos que yo puedo comentar que a mí personalmente me hizo mucha alusión es la de Naila Cheade que escribió una historia que es ficción pero trata de algo que su familia ha vivido que es la inmigración de los sirios y los libaneses en Colombia y su paso por el río Magdalena. y es una parte de la historia de Colombia que no ha sido todavía muy trabajado en la ficción. Y Naila estuvo con nosotros cuando hicimos la presentación en Colombia y nos dio muchísimo gusto ver cómo recibieron este texto. Y cuando hablamos con un grupo de jóvenes periodistas, unos chavales muy cool y muy hip cuando hablaron del número lo que más les había impresionado a ellos era el texto de esta señora que es una profesora de mediana edad en Wisconsin que no habían oído nunca y que les pareció deslumbrante. Entonces, quizás esto es como uno de los momentos que realmente pensé que hemos hecho algo con el número. Pero bueno, quizás podríamos empezar a hablar un poco del número y las impresiones de Santiago. Mientras leí el número es que algo que comentamos mucho entre escritores latinoamericanos de nuestra edad es que normalmente ser un escritor latinoamericano es un peñazo porque todo el mundo espera por tradición que seas una especie de analista político a tiempo completo de todo lo que ocurre en tu país y los 20 de alrededor porque a nadie le parece raro que le preguntes a un a un peruano por la situación de Nicaragua pero si le preguntas un francés por la de Suiza que está mucho más cerca se me enfada y yo he tenido entrevistas recuerdo una en Bélgica que la entrevista fue un test de toda la lista de presidentes latinoamericanos uno por uno entonces empezaba diciendo Kirchner y yo tenía que decir algo era como lo primero que te venga a la cabeza Chávez y luego empezó con los centroamericanos y empecé a temer que si le ocurre se preguntar por Surinam y Guyana y esos países que no saben muy bien de dónde están y normalmente claro lo que aparece en las noticias es lo que se demanda de alguien de un país y por lo tanto suele tener que ver con el análisis político pero además las ideas digamos el mundo que la gente está acostumbrada a leer como América Latina está cambiando a tal velocidad que yo me encuentro en situaciones completamente absurdas en Inglaterra tuve otro entrevistador que empezó a tratarme como ese hombre que cuenta del sufrimiento del pueblo latinoamericano y yo tuve que recordarle que la economía en mi país iba recibiendo cinco años cinco veces más que la tuya y el efecto las percepciones que tenemos de los países suele ser clichés que se han forjado a lo largo de ellos y que por lo tanto ignoran lo que pasa ahora y cómo están cambiando las relaciones en América Latina hay mucho más optimismo ahora que en España en realidad y que en muchos países de Europa me gusta mucho encontrar precisamente antologías de textos que retraten todo ese mundo que es un país no solo el mundo que sale en el periódico sino el mundo de los inmigrantes sirios y libaneses el mundo de la sexualidad adolescente que cuenta Eduardo García Aguilar el mundo de esta aventura sexual de clase que cuenta Emilio Rosero en Florencia incluso hay un cuento que ocurre en la guerra civil española porque cuando un inglés escribe de otro país a nadie le parece raro pero cuando un latinoamericano escribe de otro país a nadie le parece raro pero esa mirada también es la de un latinoamericano y encontrar este este abanico tan amplio de textos y de temas y de estilos me pareció muy refrescante de hecho eso no quita que haya también historias vinculadas a la política y ahora que decías que el mayor y el menor eran su escún y Juan David Correa me llamó la atención que esos son los dos salvo Luido también que tiene una historia política pero que no es precisamente colombiano Nicolás su escún tiene una sátira muy en el tono del otoño del patriarca muy esta sátira del dictador que es más o menos lo que uno asocia a la tradición colombiana por el hotel del patriarca y luego Juan David Correa tiene un fragmento de una novela que parece una historia de espionaje mucho más cruda real y violenta y que también me gusta por contraste porque muestra cómo cambia la idea de escribir de política desde un hombre nacido en los 30 a un hombre nacido en los 70 quizá merezca ahora la pena mientras estás comentando esto el caso de Nicolás es una de las razones más casual que esté digamos el segundo término en el número el primero de ellos es el primero de los textos es una escritora que se va a fan y muy trago de la que incluso personas con poca sensibilidad nos preguntaron en Bogotá si todavía estaba viva es una escritora excelente realmente muy buena pero que no ha hecho vida literaria o ha hecho una vida literaria muy marginal y es un texto muy ácido muy malvado sobre la celebridad literaria que os recomiendo si tienen ocasión de leerlo os recomiendo que lo vean entonces el segundo justamente el de Swisspoon tiene que ver y es una de las razones por las que nos vimos porque a él se le conoce mucho más como poeta y sobre todo como traductor y sobre todo porque además fue editor y jefe de redacción de una revista extraordinariamente importante en Colombia tan importante como lo fue en su momento para Argentina o como lo fue vuelta en México que se llamaba justamente ECO y luego después el otro caso el de Juan David Correa que es el de los más jóvenes Juan David estuvo presente muy cerca ocurrió esto muy cerca de su casa cuando me parece que fue el FLN cuando colocó una bomba en digamos en el edificio de la seguridad del estado en Colombia en los años 90 colocó una bomba y voló en el edificio y él fue el cargador y nos contaba Juan David que él tenía 12 años y que estaba en cama con su hermano compartiendo la misma habitación y de pronto con el estallido que fue muy temprano por la mañana de pronto escucha este estruendo y al despertar ve que hay un trozo de vidrio enorme alrededor de este tamaño metido en medio de sus dos piernas durante la mañana y entonces de pronto dice que no solamente esto tiene casi un significado freudiano pero no solamente el vidrio sino porque después a esa misma hora su madre se estaba duchando y entonces salió la madre despavorida del baño a protegerlo a él y a su hermano que era más pequeño a sacarlos de la cama y llevarlos a la ducha mientras se veía digamos el fragor de lo que estaba ocurriendo entonces él además supone que su madre estaba sin ropa además entonces dice que para un niño de 12 años que le acaba de caer un vidrio hirviendo de las piernas y le va a caer en otro hermano y será tío ahora tiene su puesto de una manera totalmente diferente y le va a caer y le va a caer